Hoy inauguramos el Encuentro de Educación Ambiental para la Sostenibilidad de la Isla de La Palma, encuentro que tendrá lugar hoy jueves y mañana, viernes día 11, y que alberga personas y profesionales dedicadas a la educación ambiental, tanto en el ámbito regional, nacional como internacional, contando con la participación y la alianza de Portugal, Azores y Madeira. Es importante recalcar que este encuentro va a servir para poner sobre la mesa los retos que afronta la Isla de La Palma de cara a la sostenibilidad, al progreso de nuestra isla, pero siempre enfocados en la sostenibilidad y en la educación ambiental. Se formarán mesas de trabajo donde de una forma participada se expondrán los objetivos que se encuentran dentro de la planificación de educación ambiental de la Isla de La Palma, estrategia que presentamos a la ciudadanía hace un par de meses.